Hola, soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí para hablarte de algo muy apetitoso, las hamburguesas. ¿Sabías que una simple hamburguesa con queso, más una ración de patatas fritas, más un refresco, que es lo que suelen incluir la mayoría de los menús de hamburguesas, tienen un total de 1200 calorías. Puede que no te diga nada, pero 1200 calorías dependiendo de tu edad, tu actividad y tu peso, pueden ser casi la totalidad de calorías que necesitas al día. Así que, ¿qué tal si sustituimos nuestro menú de hamburguesa y patatas, más el refresco claro, por otras opciones más saludables? ¿Te parece? Vamos a ver qué opciones hay, por ejemplo, podemos tomar un plato de pollo, pero un plato grande, que nos quede saciado, más una ensalada variada y 200 gramos de arroz integral y esto, ¿sabes cuántas calorías tiene? 631 y te aseguro que te vas a quedar muy satisfecho. ¿Más opciones que te dejen bien saciado para sustituir tu menú de hamburguesa, patatas fritas y refresco? Pues esas 1200 calorías las podemos reducir, pero mucho, si tomamos un buen plato de lentejas, pero un plato grande, que nos hace bien con verduras, y además le podemos añadir un yogur y una manzana, ¿sabes cuántas calorías son eso? Pues 300, una cuarta parte, y además te van a aportar muchos más nutrientes. Seguimos buscando alternativas para sustituir nuestro menú completo de hamburguesa. ¿Y por qué podemos cambiar nuestra hamburguesa con patatas y refresco? Pues, ¿qué tal si comemos pescado? Por ejemplo, podemos tomar dorada al horno, 100 gramos y además lo podemos acompañar por 200 gramos de champiñones a la plancha, 50 gramos de pan de espelta integral y además 2 mandarinas. ¿Sabes cuánto suma todo eso? Pues 314 calorías, una miseria en comparación con la hamburguesa. Si eso no te convence, puedes cambiar tu menú de 1200 calorías por... ¿qué tal un bistec de ternera? Un bistec de 100 gramos de ternera, más 200 gramos de espinacas con piñones y pasas. Y además le podemos añadir una rebanadita de pan integral. ¿Sabes cuánto suma todo eso? Te vas a sorprender, 464 kilocalorías y no me digas que no te vas a quedar saciado y que no está rico. Así que si te apetece la opción de las hamburguesas con patatas y refresco, cómetela, está bien, pero primero piensa si hay algunas opciones que te pueden venir mejor. Seguro que no te arrepientes. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dale un like y compártelo. Te lo agradeceré. Te espero en el próximo vídeo. Bye bye.